¡Suscríbete al canal! Quinto encuentro, ¿no? Entonces, hoy vamos tratar de un tema que me gusta mucho, y que como ya hicimos la evolución de varias danzas que son muy básicas en biodanza, esta danza que vamos ver hoy es una danza básica, pero ya envolve, es una danza que va a estar presente, obviamente, en la danza en sí, pero es una danza que va a estar presente también en sus bases, en otras danzas, ¿no? Entonces, cosas que ya vimos anteriormente, vamos ver que ya estábamos trabajando en términos de... lo que llamamos de tonos muscular, ¿no? Y que aparece más evidentemente en biodanza cuando trabajamos las eutonías, ¿no? La danza más clásica que tenemos en biodanza de eutonía es esta, cuando unimos los deditos para danzar, los ojos cerrados, ¿no? Movimiento lento. Pero hoy vamos ver que el sentido de lo que sea el tonos muscular y cómo se trabaja en biodanza, el tonos muscular, es un sentido muy fuerte, muy importante dentro de la biodanza, ¿no? Entonces, el trabajo de tonos muscular no se resume al ejercicio de eutonía, ¿no? Y dentro de los ejercicios de eutonía hay muchos ejercicios que no son solamente este de los deditos, ¿no? Que es maravilloso, es poético, es fuertísimo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, hay un universo dentro de la cuestión de tonos muscular en biodanza. Entonces, vamos a empezar a pensar, ¿no? O que sea el tonos muscular, ¿no? ¿Y para qué nos sirve el tonos muscular? Entonces, el tonos muscular es aquella tensión que tenemos en nuestra musculatura que nos permite tener la postura ereta, la columna, la forma como nos apresentamos en el mundo, ¿no? Entonces, el tonos muscular hace un contraponto con la elasticidad, ¿no? Somos elásticos, ¿no? O sea, tenemos las articulaciones que nos tornam capaces de muchos movimientos, pero también tenemos un tonos que nos permite estar en pie, ir a hacer cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, el tonos muscular es la tonificación de nuestros músculos, está mucho relacionado a los músculos, que nos permite entrar en acción, tener energía para el mundo, ¿no? Y tiene mucho a ver con nuestro estado de ánimo también, ¿no? Entonces, la imagen corporal tiene absoluta conexión con el tono muscular, ¿no? Entonces, cuando tenemos un tono vital, equilibrado, que tiene armonía, ¿no? Tendemos a tener una imagen corporal que tiene a ver con esto. Pero podemos tener un tono más bajo, ¿no? Que nos traduce una vivencia de un poco despotencialización para la vida. Por otro lado, algunas personas también van a tener un tono muy, muy tenso. Entonces, lleno de tensiones corporales, lo que impede el movimiento y nos deja a la persona, ¿no? Con una serie de rigideces, pierde la capacidad elástica de tan tonificado, es tan tonificado que llega a ser rígido. Entonces, esto también va a conducir a una imagen del cuerpo que no tiene fluidez, que no tiene capacidad elástica, que está contraído, ¿no? Y traduce esto como una cosa de tensión. Entonces, podemos decir que el tono traduce la nuestra identidad. Nosotros sabemos, ¿no? Que la identidad tiene una relación directa, ¿no? No es una cosa fija, la identidad. Tiene esta contradicción que complementar, ¿no? Somos siempre los mismos, ¿no? Pero siempre estamos diferentes. O sea, la identidad es aquello que nos hace ter certeza de quién somos, ¿no? Sabemos quién somos, pero tiene una fluidez, tiene una movimentación que permite que somos más, pero cambiamos también, ¿no? Cambiamos todo el tiempo. Entonces, este cambio que tenemos, ¿no? Tiene mucho a ver también, si vamos a pensar en términos de tonos muscular, también tiene a ver con una variación que tenemos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, de nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Y un aspecto muy importante de la identidad y que se traduce también a través del tono muscular es la cuestión que la identidad es permeable al ambiente. Y esta permeabilidad se traduce mucho a través del tono muscular porque si el ambiente es más relajante, vamos a bajar el tono muscular. Si el ambiente es más tenso, vamos a elevar el tono muscular, ¿ok? Entonces, siempre llamando la atención que bajar el tono o elevar el tono puede ser una reacción a algún estímulo negativo del ambiente, pero también puede ser una reacción a un estímulo positivo del ambiente. Por ejemplo, podemos estar en un ambiente muy aconsejante, muy afetivo y bajar el tono muscular, pero también podemos estar en una fiesta muy alegres o buscando cosas que queremos, ¿no? Que son importantes para nosotros, así eleva el tono muscular. Entonces, la elevación del tono muscular o la baja del tono muscular no tiene necesariamente a ver con rigidez o con despotencialización, pero cuando estamos despotencializados o estamos muy tensos, vamos también a tener esta elevación, esta baja, ¿ok? Entonces, cuando utilizamos los ejercicios tónicos en biodanza, especialmente los ejercicios que llamamos eutonías, entonces vamos estar hablando, llegando así, nos inspirando inicialmente, ¿no? En esta mujer que se llama Gerda Alexander, ¿no? Entonces, Gerda Alexander era una persona que tenía muchos problemas de salud y los médicos entonces dijeron a ella que ella no podía se mover mucho porque si no podría peorar sus problemas de salud. Ella percebeu que si no se movesse iría peorar, ¿no? Entonces, creó una serie de ejercicios que trabajaban el tono muscular, ¿no? Entonces, que trabajaban una hormonización de su tono muscular. Estos ejercicios se llamó de eutonía. Y Rolando se inspiró mucho en Gerda Alexander para crear los ejercicios de eutonía en biodanza, ¿ok? Nem todos los ejercicios de esta metodología que se llama eutonía para Gerda Alexander, ¿no? Son así de donde se trabaja en relación a otro, ¿no? Los ejercicios de tonos que trabajan en eutonía también tienen a ver con ejercicios que la persona hace por sí, ¿no? Es como una especie de gimnástica, pero muy específica, ¿ok? Y que tiene como el objetivo de llegar a un buen tono, que es el significado de la palabra eutonía, ¿ok? Entonces, pero como vemos aquí en la fotografía, ¿no? Entonces, la eutonía de Gerda Alexander, cuando ella trabajaba en relación a otro, utilizaba esas varetas, ¿no? Y lo que Rolando hizo fue colocar las personas en contacto físico directo, ¿no? Entonces, a través de las manos o los dedos o de otras partes del cuerpo, donde vamos a hacer las danzas de eutonía directamente, sin intermediario de estas varetas, ¿no? Bien. Entonces, vamos ahí a entender la eutonía en biodanza, ¿no? La eutonía en biodanza, vamos entonces a tener el contacto directo, ¿no? Y baseado en un principio muy importante, ¿no? Muy importante. El contacto directo, cuando dos personas tocan, por ejemplo, los dos deditos para hacer la danza de eutonía, que es la danza clásica de eutonía, ¿no? Entonces, si yo estoy con un tono muscular más elevado y la persona con quien yo estoy danzando está con el tono muscular más bajo, nosotros no logramos nos comunicar, va a escapar los deditos. Por eso este ejercicio clásico de eutonía de los deditos, ¿no? Es muy importante porque es muy fácil perder la conexión, ¿no? Si no estamos en conexión. Pero esta conexión que nos propone Colón de Toro a través de este fenómeno que es la eutonía, ¿no? Entonces, eso es posible cuando, si yo estoy con tonos alto, yo voy a bajar un poco para encontrar el tono de la persona que está en tonos bajo, va a elevar un poco, hasta que solamente es posible estarmos en relación en esta danza eutónica cuando estamos en el mismo tono muscular. Entonces, Rolando trae una cosa fantástica, fantástica, que es la integración a través del tono muscular. Entonces, ¿o qué permite una comunicación que es tónica? Entonces, ¿o qué Rolando nos trae? Es que, en realidad, existe una comunicación. Nosotros estamos muy acostumados a la comunicación verbal, evidente. Pero existe un nivel de comunicación que es a través de las expresiones faciales, gestos y movimiento, que es menos evidente, pero es más evidente que esta otra, ¿ok? Entonces, existen estas dos formas de comunicación. Biodanza va a trabajar más sobre la segunda, mismo que tenemos así nuestras ruedas de diálogo y todo verbal, ¿no? Pero cuando empezamos a danzar, estamos trabajando sobre este segundo nivel, ¿no? Que es el movimiento, la comunicación a través del movimiento, de las expresiones, de los gestos, ¿no? Que nos traen la danza, gestos integrados. Pero existe un otro nivel de interacción más sutil aún, que es la interacción tónica, y que estamos todo el tiempo trabajando en biodanza. Y estamos evidentemente trabajando en los ejercicios de autonía, ¿ok? Entonces, Rolando descubre que dentro de este universo que es el grupo existe una relación que es tónica entre todos los envolvidos en la vivencia, en el grupo, ¿ok? Y Rolando busca trabajar también en el nivel de tónus muscular el grupo. Y logra integrar el grupo a partir del tónus muscular. Es una cosa maravillosa. Y que lleva en cuenta un aspecto que no es explícito para nada, pero está presente siempre. Entonces, por ejemplo, en un ambiente donde, que no es de biodanza, ¿ok? Estamos en un ambiente, en nuestra familia, hay personas que tienen una relación autoritaria sobre otras personas, va a haber también, no solamente esto se manifiesta a través de gestos o de palabras, pero se manifiesta también a través del tónus muscular. Entonces, donde las personas que están más submisas, están más o tensas, o con el tónus deprimido, sin sentir su potencia, ¿no? Y puede ser que las personas que tienen esa imposición estén con tónus muy rígidos, ¿ok? Entonces, Rolando descubre esta relación tónica dentro de sus grupos, ¿no? Y trabaja esto. Entonces, la eutonía en biodanza es una cosa muy importante, muy importante. Está presente desde el inicio, desde la primera roda. Entonces, vamos a estar trabajando con base en esas relaciones tónicas, ¿ok? Entonces... Las eutonías, ¿no? Son relaciones de retroalimentación a partir del tónus muscular, ¿ok? Entonces, para que yo logre hacer una comunicación a partir de ese tónus, esto exige, no conscientemente, no es una cosa que yo voy a pensar, ah, voy a bajar, voy a elevar mi tónus muscular. Simplemente, cuando yo toco el otro y empiezo a buscar, crear alguna cosa con el otro, que es la danza, ¿no? Esto ya va a ser automaticamente un cambio de tónus muscular, ¿ok? Ah, entonces, esto sucede en todas las danzas independientes de ser biodanza. No necesariamente, por ejemplo, danzas donde existen vuelos específicos para los danzarines, ya estos vuelos específicos pueden sobrepor a la capacidad de retroalimentación, ¿ok? Entonces, lo interesante de biodanza es que siempre buscamos esta linearidad, horizontalidad, excusa, horizontalidad de la relación. Entonces, esto no te da una sobreposición de roles dentro del ejercicio, es si dos personas que buscan justamente una comunicación a través del movimiento, pero muchas veces, la mayor parte de las veces, ¿no? No tienen conciencia que su comunicación está pasando por el tónus muscular, como un factor de los principales de esta relación en feedback. Entonces, los ejercicios de eutonía específicamente en biodanza, ¿no? Son ejercicios que se hacen en movimientos lentos, porque son ejercicios que necesitan trabajar mucho la percepción, ¿ok? Entonces, los movimientos lentos van a ayudar a establecer esta relación tónica. Los movimientos, si ustedes observarán bien los ejercicios de fluidez en biodanza, de fluidez, no, de eutonía en biodanza, son movimientos fluidos, por eso que incluso hice este equívoco, ¿no? En la palabra, porque están muy relacionados, ¿no? Entonces, son movimientos fluidos. Entonces, las danzas de fluidez tienen mucho a ver con las danzas de eutonía y viceversa, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos fluidez a dos, existe una relación catónica para posibilitar esta vivencia, ¿no? Y así, cuando estamos haciendo una fluidez de dedos, de manos, de espaldas, es necesario también tener mucha fluidez para poder mantener esta relación tónica. Entonces, también es interesante ver que cuando trabajamos en eutonía, podemos estar trabajando después o antes, fluidez, y lo mismo. Podemos introducir los ejercicios eutónicos a través de danzas de fluidez. Son danzas que son muy complementarias, incluso las músicas son muy similares, ¿no? Entonces, es una cosa metodológica muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, las músicas adecuadas, ¿no? A la eutonía son músicas que tienen un tono más melódico y continuo. Las músicas donde existe una preponderancia rítmica no son tan adecuadas, ¿ok? Es más fácil si queremos trabajar los ejercicios de eutonía que son fluidos, ¿no? Entonces, hay una semejanza muy fuerte. Muchas veces son coincidentes las músicas que sirven para eutonía y para fluidez, ¿ok? Pero, como yo dije, la relación tónica, el buen tono, o bueno tono, existe también en otros ejercicios, ¿no? Entonces, esta relación de buen tono existe, por ejemplo, en las caricias, en los ejercicios de sincronización, de caminar, que ya estuvimos hablando sobre esto, ¿no? ¿Por qué vamos a ver así esto, no? Entonces, porque toda la, como dicen ustedes, toda la integración del grupo es baseada en el tono muscular. Entonces, cuando iniciamos la ronda inicial y ya estamos en el mismo ritmo, estamos automáticamente estableciendo una relación tónica con el grupo, ¿ok? Las danzas de fluidez tienen mucho a ver con el tono, trabajan mucho el tono. Entonces, los encuentros, imaginen un encuentro donde yo no voy a hacer una comunicación tónica. Yo puedo, puedo simplemente no me comunicar, hacer el resto, pero el resto vacío. Entonces, este, el encuentro, la aproximación de la persona es todo un equilibrio tónico que va se dando momento a momento. Por eso, por ejemplo, la aproximación lenta, mirar los ojos, aproximar, extender las manos, tiene a ver con ir estableciendo una relación tónica, ¿ok? Que va a permitir que este abrazo sea un abrazo que realmente esté receptivo y no un gesto formal, ¿ok? Es una gran diferencia que se da porque existe también, no solo por esto, pero existe también una dimensión tónica. Y las sincronizaciones son fantásticas para hacer esta relación tónica. Entonces, un de los ejercicios que yo encuentro que es súper buen para hacer la integración del grupo ya desde el inicio son las sincronizaciones, sincronizaciones rítmicas, ¿ok? Porque la sincronización rítmica por sí es un ejercicio, y atención, porque es un ejercicio que toma de las manos, ¿ok? Cuando yo tomo de las manos y entro en comunicación a través del movimiento, yo estoy haciendo una armonización del tono muscular de dos personas. O sea, si la persona está con tonos más altos, va a bajar, aquella que está en tonos más blanditos, va a elevar. Entonces, solamente que yo, ellas van a danzar, no sé, un minuto y yo voy a decir, cambia. Entonces, la próxima pareja también va a hacer la misma cosa. Entonces, cuando yo hago tres o cuatro cambios, ya tengo prácticamente todo el grupo en el mismo tono muscular. Esto es un nivel de integración del grupo muy sutil y poderoso, ¿ok? Entonces, hoy nuestra charla es curtita, pero es muy, muy importante. Ahora vamos a dejar la presentación para charlar un poco a respecto de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!